Nosotros el lunes tuvimos un plenario donde hicimos un análisis de la situación en el último periodo y evaluamos que se ha provincializado la elección del Chaco, digamos, se ha provincializado la discusión política y eso hizo que se visibilice el Chaco. Nos organizamos con todo el equipo, acá en Resistencia hay varios candidatos a diputados y está Eli Cueste y Gustavo Martínez entrando en la actividad y nosotros fuimos a todo el territorio con Andrea Charolene, el impenetrable, con Ricardo Sánchez en la zona centro, en la zona de Sasteña y alrededores, Jessica Ayala fue al sudoeste, a mí me tocó la zona norte. Estamos en este momento en recorridas territoriales en toda la provincia del Chaco, en las 70 localidades. Estamos abocados al territorio porque entendemos que ahí es donde tenemos que estar en los minutos finales, cerca de la gente, en el territorio, hablando con las personas y la verdad, Pedro, la recepción es muy buena, muy buena. A mí me tocó hacer unas localidades el día de ayer que realmente la recepción es muy superior a la que veníamos teniendo y hay muy buena recepción de los comerciantes, muy buena recepción de los vecinos y nada, estamos con mucho entusiasmo, con muchas ganas porque en caso de que nosotros dupliquemos los votos, quedamos como la tercera fuerza del Chaco consolidada a pocos puntos de acceder, entonces vamos a redoblar esfuerzos para hacer una alternativa en la próxima elección. Pero en caso de que nosotros dupliquemos los votos, aspiramos a hacer la segunda fuerza y que somos la segunda fuerza en donde tenemos a Gustavo en el Balotax para gobernador. Entonces, le entusiasmamos mucho y queremos que Gustavo tenga el Balotax, demos la posibilidad y estamos haciendo un enorme esfuerzo para que eso pase. Por eso tenemos que estar en el territorio, estar con nuestra propuesta, estar con nuestra boleta, estar presente porque realmente es una situación muy favorable para el ser, somos la alternativa y le venimos planteando a la gente que se anime, que se anime a dar ese cambio, que hay que dar, que se anime a dar una posibilidad, esta alternativa, porque nosotros tenemos un equipo con coraje demostrado, con preparación técnica y es una realidad que en cada elección que viene sucediéndose, la sorpresa es un factor determinante. Ya en las encuestas mucha gente contesta de una forma, pero a la hora de votar, vota de otra. Entonces, está demostrado que el factor sorpresa, como pasó en las nacionales, como pasó en las provinciales, es determinante. Así que, bueno, nosotros creemos que el CERV va a ser la sorpresa de esta elección el domingo, si Dios quiere. ¿Van a tener fiscales en toda la provincia, Agustín? En toda la provincia tenemos fiscales por mesa y fiscales generales, pero hablamos y también tenemos grupos de circuitos, controladores, digamos, que van a estar recolviendo, porque bueno, entendemos que lamentablemente en las elecciones hay gente que apuesta a cambiarse la boleta por la de las FASO, a hacer trampas, digamos, para generarnos impugnaciones de votos, pero vamos a trabajar para que eso no pase y vamos a pelear cada uno de nuestros votos, porque entendemos que la voluntad popular se debe respetar. Indudablemente, después de los debates electorales, la corriente de expresión renovada tuvo otro impulso, otro conocimiento y otra llegada a la gente, ¿no? ¿Notaste eso? Sí, sí, vos sabés que, a mí me pasó de que en una radio en la de Udigi, el periodista del pueblo, ¿viste? Y me decía, mirá, me preguntaba por cosas del debate, él siguió el debate. O ayer caminando en una, entré en una farmacia, en San Martín, y había un tipo con, estaba muy enojado, el hombre, ¿viste? A ver que no estaba en el mejor de los días, y yo, mirá, disculpá, te molesto, te quiero dar un poquito con otra propuesta, y me queda mirando y me dice, yo te conozco, o vos, vos no estabas, ah, ya te escuché en el debate, me gustó tu propuesta. Bueno, ahí terminamos charlando, tomándonos mates, así me pasó en varios comercios en San Martín. Sí, sí. Bueno, la gente, por ahí se la, la gente, yo creo que muchas veces se subestima al pueblo, porque no se gana el voto con un, con publicidad o con speech vacío. La gente está pensando muy bien a quién votar, por qué, analiza, investiga, y esta posibilidad que tiene la democracia chaqueña tan buena de los debates, eleva la calidad, eleva el conocimiento de los candidatos. Aparte, este debate que fue muy bueno, el de gobernador y el de diputados, hizo que la gente se forme más. Bueno, en esa información nosotros confiamos en nuestra propuesta, presentamos nuestra propuesta, y tuvo buena aceptación por parte de la gente, así que la verdad que estamos muy felices de la aceptación.